¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Granada al Día. Hoy es martes 17 de octubre, un día en el que, a pesar del parón informativo que ha llevado a cabo la prensa para protestar por la precariedad laboral en el sector y los despidos, la actualidad ha marcado noticias relevantes, como el anuncio de la puesta en marcha de una comisión de investigación en el ayuntamiento para depurar posibles responsabilidades por unos hechos que publicaba hoy el diario Ideal. Y es que, según el rotativo, el gobierno de Torres Hurtado ordenó no tramitar multas durante la última campaña electoral en deportes. Además de escuchar las declaraciones de Javi Varas, hoy tendremos en el plató de DG7 a Raúl Baena, uno de los jugadores más destacados del Granada Club de Fútbol en este comienzo de temporada. Nos disponemos a desarrollar nuestros contenidos, pero antes titulares. El Ayuntamiento de Granada pondrá en marcha una comisión de investigación para conocer quién dio la supuesta orden de no tramitar multas durante los meses del periodo electoral de los últimos comicios municipales. El equipo de gobierno ha anunciado hoy que pretende depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de este hecho que se ha conocido a través del diario Ideal. Mañana se reúne la Comisión de Seguimiento de las Obras del AVE, en la que el Ayuntamiento pedirá al Ministerio de Fomento el cumplimiento de los plazos para la finalización de los trabajos para la reconexión por tren. Además se planteará que una comisión con técnicos estudie en paralelo a la finalización de las obras un proyecto definitivo con viabilidad económica y técnica para el soterramiento del tren a su entrada por la capital. Más de un centenar de periodistas granadinos se han concentrado hoy en la Plaza del Carmen para protestar por los recientes despidos en el diario Granada Hoy y para visualizar la situación de precariedad que vive la profesión. Bajo el lema, por unas condiciones de trabajo dignas, los profesionales han recordado que sin periodistas no es posible el periodismo. Habrá nueva comisión de investigación en el consistorio granadino. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha referido hoy a la noticia aparecida en el diario Ideal relacionada con la supuesta orden del anterior equipo de gobierno del Partido Popular para que no se tramitaran multas de tráfico entre los meses de abril y junio de 2015, fecha próxima a las elecciones municipales. Cuenca ha afirmado que lo primero que hay que hacer es depurar la información y las responsabilidades, pues hay un informe firmado por un técnico apoyando este supuesto, según lo han expuesto. Evidentemente lo que vamos a poner en marcha es una comisión informativa, una comisión técnica, y vamos a pedir informes técnicos internos para que se depuren o se sepa quién dio esas instrucciones y cuál es el motivo para tomar decisiones que tanto daño, no solo por el gobierno del Partido Popular, sino durante los últimos años se han tomado en esta ciudad que tanto daño han hecho esas ciudades, desde el punto de vista especialmente en el ámbito urbanístico, y estamos demostrando que también, o se está demostrando también que desde el punto de vista económico. Mañana se llevará a cabo la comisión de seguimiento de las obras del AVE con la presencia del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Con tal motivo, el alcalde Cuenca ha mantenido una reunión esta mañana con los portavoces de los grupos municipales en la que se ha reiterado su posición unánime, refrendada en declaraciones institucionales. El cumplimiento de los plazos y de los tiempos para la reconexión inmediata ferroviaria de Granada y en segundo lugar proponer una comisión técnica que sea capaz de abordar el proyecto de soterramiento definitivo al mismo tiempo que se están terminando las obras de llegada del tren a nuestra ciudad. Eso hacerlo en paralelo y ya, ya que evidentemente lo que está haciendo en otras ciudades, pues exigimos lo mismo para nuestra ciudad. La Comisión de Urbanismo ha conocido el seguimiento de la construcción de Santadela, en cuya fase actual ya se ha concluido la demolición. Con la selección de personal del Ayuntamiento que se va a encargar de participar en los programas socioeducativos de gestión para informar a los propietarios de las 80 viviendas de la segunda subfase de Santadela, se inicia un proceso para continuar con la renovación de esta zona cedinera. A nivel jurídico y de gestión, se está ya trabajando con la redacción de la obra nueva y la división horizontal y estamos procediendo a la adjudicación de las viviendas de la primera subfase de los afectados por la apropiación. Estamos convirtiendo el aprovechamiento con el que se pagó la apropiación en especie ya en las fincas registrales de los inmuebles resultantes. Se han iniciado también los trabajos para la expropiación de una nueva fase de remodelación de este barrio. Para ver en qué estado se encuentra cada vivienda y las situaciones familiares de cada una de ellas. Y el resto de las actuaciones propias de la actuación de seguimiento, como el pago de alquileres, como el cobro de las aportaciones que tienen que realizar, el control de facturación, etc. El resto de los asuntos tratados en la Comisión de Urbanismo ha sido la aprobación de expedientes urbanísticos que afectan a parcelas, viales y equipamientos en varias zonas de la ciudad, principalmente el PTS y carretera de la sierra. El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una campaña de prevención y sensibilización bajo el lema «La esclavitud existe en Granada, no compre sexo». La campaña tiene como objetivo concienciar sobre la vinculación de la prostitución con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La iniciativa se engloba dentro de las actividades programadas por la Concejalía de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia con motivo de la celebración mañana miércoles, día 18 de octubre, del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. La Unidad Móvil Municipal para la Atención de Mujeres que ejercen la prostitución en la calle, pisos y clubes en Granada ha tendido en lo que va de año a 161, de las que 81,3% eran extranjeras frente al 18,6% de españolas. El Ayuntamiento ha detectado un descenso en la prostitución ejercida en la calle desde hace dos años. Aunque no suele ser habitual, hoy los medios de comunicación nos hemos convertido en noticia. Los profesionales periodísticos de Granada se han concentrado hoy en la Plaza del Carmen para solidarizarse con los compañeros despedidos por el Grupo Jolí en el diario Granada Hoy y por unas condiciones laborales dignas. Los medios granadinos han dicho basta exigiendo un periodismo digno. En la concentración celebrada esta mañana, convocada por la plataforma Jóvenes Periodistas Precarios, nacida en redes sociales, los profesionales de los medios de comunicación han mostrado su solidaridad con los cuatro despedidos por el Grupo Jolí en el diario Granada Hoy, convocando además un parón informativo entre las 11 y la 1 de la tarde. Y recordarle también a las empresas periodísticas que en este momento no es momento de hacer recortes en plantilla ni de machacar cada vez más a sus trabajadores. Es el momento de invertir. A los políticos que están aquí les pedimos que por favor nos respalden y nos escuchen. Que están para eso. Los alrededor de 100 profesionales de los medios de comunicación han pedido condiciones de trabajo dignas bajo el lema Sin periodistas no hay periodismo. Y durante la protesta se ha leído un manifiesto donde se ha recalcado que la profesión languidece sin remedio mientras los profesionales de la información callamos. Recordando a las empresas de comunicación que han recortado que no consiguen remontar el vuelo a costa de los sueldos, sueños, ilusiones y en el peor de los casos, de los puestos de trabajo. Han recordado que los periodistas son parte de la solución al tiempo que también son los primeros en sufrir las consecuencias de la precariedad. También han pedido a los empresarios que reflexionen sobre su modelo de gestión porque algo está fallando. Al hilo de los despidos realizados por el grupo Jolí en el diario Granada Hoy, el grupo municipal de Vamos Granada ha planteado que la estabilidad laboral en los medios de comunicación es imprescindible para su independencia. Su concejal, Marta Gutiérrez, ha expuesto que han preguntado dos veces, una durante el Gobierno Popular y otra al equipo de gobierno socialista el pasado mes de julio, para conocer a qué medios, qué cuantía y qué criterios se siguen para las partidas presupuestarias destinadas a publicidad, recibiendo una respuesta genérica e insatisfactoria, según Exponing. Gutiérrez ha afirmado que el interventor municipal certificó que en 2016 se destinaron 140.000 euros para publicidad y realizarán la siguiente propuesta. Lo que planteamos es que hacen falta unos criterios de asignación que establezcan claramente el reparto por sectores, por audiencia y en el que no haya discriminación en situaciones equiparables. Esto es una condición imprescindible para la pluralidad y que además es la legal. Que haya mecanismos de control y determinadas limitaciones de uso de ese dinero. La publicidad institucional tiene que cumplir unos mínimos. Por ejemplo, entendemos que no debe servir para promocionar determinados perfiles políticos desde los equipos de gobierno ni la gestión de las instituciones. Es decir, no puede ser una campaña electoral encubierta. Esta que ven es la nueva imagen de Sierra Nevada. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, presentó ayer este logotipo de la estación de esquí y montaña que en la nueva temporada, cuyo inicio está previsto para el 25 de noviembre, pretende mostrarse como un centro de deportes más joven, divertido y abierto a grandes experiencias. Todo ello sin renunciar a las grandes fortalezas que le han convertido en una de las más importantes del sur de Europa. Entendimos que la imagen del veleta era irrenunciable en el nuevo logo de Sierra Nevada. Como ha ido siendo siempre en la historia de la estación. Así, en esta ocasión, la imagen del veleta se crea a través de triángulos de forma geométrica que se superponen unos sobre otros y que presentan con tonos diferentes de blanco el efecto de profundidad y el efecto que la nieve crea en las montañas. La compañía que gestiona el metro de Granada ha asegurado en un comunicado que cumple escrupulosamente con la legalidad laboral. Avanza asegura que las condiciones laborales de sus trabajadores se adecúan rigurosamente a lo establecido en la legislación de transporte. La empresa Avanza ha respondido con esta nota de prensa después de que el sindicato UGT denunciara el pasado 9 de octubre ante la inspección de trabajo las condiciones laborales de los trabajadores del metro de Granada alegando que no se les aplica el convenio provincial de transporte y que no tienen el descanso mínimo establecido por ley además de no cobrar las horas extras o la nocturnidad. Avanza asegura que ningún trabajador se ha visto desvinculado de la empresa por causas sindicales y que la plantilla en el metro de Granada de reciente configuración ha sido seleccionada a través de un proceso de máxima transparencia en el que ha participado la administración a través del servicio andaluz de empleo. Ante los comentarios realizados en los medios de comunicación en referencia a las condiciones laborales que se aplican en el metro de Granada avanza lamentado los perjuicios que puedan causar ante la favorable acogida que entre la ciudadanía ha tenido el nuevo sistema de transportes. La Asociación Justicia por la Sanidad ha convocado una nueva concentración para el 28 de octubre para exigir el cese de los responsables de la fusión hospitalaria de Granada ya derogada y de las unidades de gestión clínica. La asociación ha convocado esta concentración en el paseo del salón a las 7 de la tarde del sábado 28 de octubre fecha en la que ha pedido que estén cesados directores, gerentes y de las unidades de gestión, cargos intermedios y colaboradores de la fusión hospitalaria. Del mismo modo, el presidente de Justicia por la Sanidad del doctor Jesús Candel conocido en las redes sociales como Espirimán irá en nombre de todos ellos en una carrera nocturna reivindicativa que ha convocado para el próximo lunes 23 de octubre entre los hospitales del Campus de la Salud y el Virgen de las Nieves que será retransmitida a través de Facebook durante los 30 minutos que durará. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer Elena Ruiz ha inaugurado hoy una nueva edición de los Seminarios Provinciales de Mujeres Asociadas Asocia, un encuentro anual que tiene como objetivo intercambiar conocimientos y experiencias para impulsar la igualdad de género desde el tejido asociativo andaluz. Durante el encuentro, que cuenta con la participación de la antropóloga y feminista internacional Marcela Lagarde y de la coordinadora provincial del IAM Ana Belén Palomares, se ha reivindicado el feminismo como Patrimonio de la Humanidad. La Junta, Caritas y los ayuntamientos de Armilla, Maracena y Loja han firmado un acuerdo para la garantía alimentaria de unas 450 personas. Un convenio que está incluido en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Inclusión Social y que, según el delegado de Políticas Sociales, Ingenio Almagro, tiene una inversión que supera los 93.000 euros con los que se podrá ofrecer casi 20.000 menús. ¿Qué pasa si mezclamos comisiones, plenos municipales y visitas de barrio con la alta costura? Se lo contamos. El debut de sus diseños en una pasarela tuvo lugar hace poco más de un mes en la Pasarela Solidaria de Moda de Cruz Roja en el Hospital Real. Hace pocos días, unas modelos volvían a vestir sus trajes en Santa Cruz La Real. María Francesa ha querido demostrar que hay vida más allá de la Plaza del Carmen y que se puede compatibilizar con misiones, plenos y visitas de barrio con los patrones de la alta costura. Tras iniciar su formación en Estación Diseño Granada, sus primeros trabajos tienen como inspiración la figura de Nancy Reagan. Yo creo que he encontrado como una válvula de escape también a la creatividad. Yo creo que al final todo se aprende y es verdad que a mí me gustaba la moda pero yo no sabía dibujar o a lo mejor no sabía concretamente cuándo fue el primer new look de Dior. Yo que vengo de otro mundo, completamente distinto, al final esto es crear y crear desde la primera idea en que tú piensas que Nancy Reagan va a ser tu inspiración. En mi caso concreto, que empiezo a investigar, que empiezo a ver su forma de vestir, cómo en su momento apoyó mucho a los diseñadores americanos. A partir de esa investigación se plasma en un diseño, en un dibujo. Estos primeros diseños inspirados en la que fuera primera dama de los Estados Unidos tienen mucho del concepto del reciclaje y la reutilización aplicado a la moda. Es un vestido antiguo que lo he reutilizado, lo deshice y dentro del diseño de la propia blusa pues lo he cosido diferente y creo que también ese plus, porque a lo mejor ese vestido es de los años 70 o 80 cuando Nancy era primera dama y quién sabe si a lo mejor venía también de Estados Unidos. Y luego los botones joya que he utilizado también son antiguos. Estoy sorprendida porque ha llamado mucho la atención mi colección porque la palabra es ponible, que la gente la ha visto muy ponible y por ejemplo esta blusa es que no la puedo volver a hacer porque como te digo es que es única. Y para terminar ponemos a María Francés en un pequeño aprieto. Le preguntamos que de todos los concejales y concejalas del consistorio granadino ¿a quién le sería más fácil vestir y lo contrario? Más fácil podría ser a Rocío porque la conozco mucho y más complicado quizá a Paco Puente Dura. Presentada la séptima edición de los conciertos especiales del Auditorio Manuel de Falla esta vez bajo el nombre Momentos Alhambra Música con bandas como Newman, La Moda, Rulo y la contrabanda Revolver o David Otero. El Auditorio Manuel de Falla acogerá las bandas participantes en los Momentos Alhambra Música patrocinando el ciclo junto a Cervezas Alhambra y Musiser. Este año iniciamos la programación el 2 de diciembre con el concierto que va a ofrecer Newman que bueno ya era una vieja aspiración del ciclo poder tenerle con nosotros el año pasado estuvimos ya ahí a punto Paco estaba trabajando en su nuevo álbum y decidimos plantearlo para inaugurar y abrir este ciclo con lo cual va a ser uno de los conciertos más esperados de esta temporada de los Momentos Musicales. Los conciertos de la gira del último disco de Crash Pad que más alegrías tampoco nos puede estar dando porque ha sido todo alegrías y todo lo que rodea este disco pues está siendo maravilloso. Tras Newman llegará el 13 de enero La Moda el 3 de febrero Rulo y La Contrabanda el 7 de abril Revolver y finalizará estos conciertos en sábado David Otero el 12 de mayo. Desde el equipo de gobierno municipal se quiere que Granada tenga una de las mejores propuestas culturales del país y la mejor agenda musical. Con un objeto fundamental ser parte de esa agenda cultural esa agenda musical de primer nivel. Tengo que destacar que además la idea es contar con distintos ámbitos distintos como a mí me gusta decir distintos palos de la música. Los conciertos darán comienzo a las 9 y media de la noche y las entradas se pueden adquirir en los puntos de venta habituales y en Ticketmaster. Cuentos Chinos de La Habana es el título del nuevo disco de Ángela Muro un recorrido del tango a la habanera que podrán disfrutar en concierto el próximo jueves en el Teatro Isabel la Católica. Es un viaje emocional por los principios de una chiquilla de 12 o 13 años que se mete a cantar ya por los pueblos de mi tierra y que cantaba temas de cafrune de machín de todo lo que había oído de niña en su casa. La cosa es que luego ya siendo más adulta se metió Jovín en mi vida, Brasil, también entró Ella Fitzgerald, Sarabogan. Aquí vais a encontrar Perú está representado con sus balses, con sus chacareras, está representado Argentina con ese tango milonga. Hay una bachata que yo ni era consciente de que era una bachata y entonces la República Dominicana también está ahí metida. Hay sobre todo mucha Cuba y Brasil, pero hay un recorrido por distintos países a nivel rítmico, pero claro, todo con mucho mestizaje. que se enreden mis labios igual que un manglar ché, dame allí a esa isla bonita en tu mar a bailar habaneras de amor junto al cañaveral. Cuentos chinos de La Habana. Os espero el jueves a las 21.30 en el Teatro Isabel, la Católica de Granada. La Asociación de Alumnos Mayores Unigrama de la Universidad de Granada ha organizado bajo la coordinación académica de la profesora Remedio Sánchez un seminario de estudio dedicado al fenómeno social y cultural que representó en Granada Poesía 70 liderado por el poeta Juan de Loxa en su doble faceta de programa de radio y publicación periódica. Con el título de La construcción de la identidad poética en la transición española, 50 años de Poesía 70, a lo largo de los días 24, 25 y 26 de octubre en el Aula Magna de la antigua Facultad de Medicina. Además, la corrala de Santiago acogerá del 23 de octubre al 4 de noviembre la exposición 50 años de Poesía 70. Y mañana, en miércoles, a partir de las 9 de la noche en el Teatro Isabel la Católica, el grupo teatral Fila 4 representará la hostalera de Carlo Goldoni que recoge la historia de la Mirandolina, una hostelera que trae de cabeza a sus clientes. Dirigida por J. Miguel Ortiz Luque, cuenta con las interpretaciones de Ana Arco, Pedro Baón, Cristian Genovés o Mari Martínez. Las entradas tienen un precio de 12 euros y todo lo recaudado irá destinado a la Fundación Anemia de Falcón. Parece que por fin mañana llegará el otoño y llegará la lluvia. Lo vemos. Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes en el litoral, menos probables e intensas en las comarcas orientales del interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior localmente notable. Viento de componente oeste aumentando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral. Del 18 al 22 de octubre la compañía de Teatro Lavier Bell celebra sus 25 años de viaje en el Teatro Alhambra de Granada, el lugar que les vio nacer. Una exposición, un encuentro abierto y el estreno el día 19 del espectáculo Carpe Diem son algunas de sus actuaciones que junto con su obra La Barraca del Zurdo presentarán estos días en la ciudad de Granada. Y con la música de Neumann que participará en los momentos Alhambra Música nos vamos por hoy. No olviden que tras los deportes hoy con el jugador del Granada Raúl Baena llegará nuestro tiempo para las entrevistas en el Diván con Raquel Romero. Hoy charlará con Inés María Barrio Cantalejo, portavoz de la plataforma Pobreza Cero. Música Música Música